Ya no quiero nada Maravilloso, así que estoy Con toda la actitud para venir el día de hoy Aunque sea lunes, ¿cómo estás Chocó? Muy bien, gracias, gracias Y la pregunta obligada ¿Ya acabaste el Den Ring? Sí, por fin lo acabé Y como es propio y personal Lo acabé un día a las 3 de la madrugada Porque he perdido El control total de mi vida Difícil Muy difícil Ya luego hablaremos del final, pero muy difícil Muy bien, muy bien Y también aquí nos acompaña el buen Edi Edi, ¿cómo estás? Edi, no te escuchas Estaba muteado Perdónenme, perdónenme Muy bien, muy bien Ya cansado, agotado Después de un fin de semana bastante movido Y no me quería levantar a trabajar hoy Pero dije, ya me levanté ¿Por qué? ¿Por qué estuviste tan atardeado Este fin de semana? Porque estuvimos en La Mole 2022 Y déjame te cuento Choco Que más adelante vamos a platicar sobre esto Está bien Entonces, si quieren saber Las anécdotas De esta emisión de La Mole Pues no se despeguen Del ordenador o del celular Para que nos sigan escuchando Y echemos el chismecito Pero pues En lo que llegamos a A esos momentos Vamos a platicar un poquito De las noticias Del mundo de los videojuegos Porque Creo que no hubo tanta Tanta noticia destacable Pero Pues vamos a empezar con Con la historia Que Que todos quieren Que todos se esperan oír Porque Sé que muchos están esperando El título de Chrono Cross Que ya quieren que Que ya llegue A sus santas manitas Y lo puedan disfrutar En su consola favorita En el 26 de abril No Choco Pero nadie quiere comprar Chrono Cross Aceptalo Todos quieren Mutealo Eddie Mutealo Mutealo Castigado Pues este Resulta que Si ustedes son fanáticos De esta entrega Y que Querían tener Una edición física Pues La buena noticia Es que Si Va a haber Una edición Física Que también Va a incluir Todo lo que vendría Haciendo El Radical Dreamers Pero Por desgracia No va a estar Disponible Para todos Eso que Significa Que los felices Poseedores Del Nintendo Switch Si podrán conseguir Una Versión Física De lo que vendría Haciendo este título Pero Es que Va a estar Nada más En las Allá en la zona De Asia Donde puedan Conseguir Esta edición Física La ventaja Es que Las bondades Del Nintendo Switch Logran que no Tenga lo que es Un Candado regional Entonces Pueden Aplicando con Su Su Actividad de confianza Alguna importación Y déjame Te cuento Choco Porque Creo No lo he revisado Bien Pero creo que Confirmaron Que la versión De Asia Si va a traer Idioma español Oh que padre Entonces si lo quieren Conseguir Si lo pueden Si lo van a poder Jugar A gusto Así es Porque si hasta Hasta donde Sé Va a tener Efectivamente Lo que es Inglés Español Francés Alemán Italiano Y japonés Entonces No hay pretexto Del idioma De que Ay son puros Caracteres chinos Para que lo cruzo Digo si va a ser Un poco más De tal hacha El traerlo De Asia Para acá Pero pues Para los Asidos fanáticos De 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 tener En sus manos Lo que vendría siendo Un título Pues ahí está la opción Entonces recuerden Que el 26 de abril Van a poder tener Este bonito juego Entonces Ustedes Cruzarían este título O cruzarían Títulos asiáticos O no Creo que yo Más bien la pregunta Que le tendría que hacer A Choco Sería Choco Te vas a comprar Un Nintendo Switch Para tener Chrono Cross En físico No No creo Ah O te comprarías El juego Aunque no tengas La consola Ah Si Eso lo veo Más viable Eso si lo veo viable Eso si puede ser Que si ha aplicado Alguna ocasión Comprar títulos Aunque no tenga La consola O Entonces Eso tal vez Si puede ser Bastante viable Y en el sueño Guajiro Estaría super bien Que Que Limited Run Trajera una edición De colección Pero Eso ya es El sueño Guajiro Entonces Para que te entregue La edición Dos años después Como la de Scott Pilgrim Que apenas Lo están recibiendo Al mundo Yo sigo Sin recibir La mía O sea Cosmo Ahí te va Del escenario Del escenario Y aparte Compré El LP El El Vinilo Porque dijeron Que va a traer canciones Que no estaban En el juego Y yo Wey Es que Ana Managuchi Es Ana Managuchi Necesito tener Todas las canciones De Ana Managuchi Este Entonces Quiero comprar el disco Ya lo compro Y me dicen Tienen que esperar un año Es que no está esto Es que no está esto Dos años después Ah Ya están las versiones Normales Y Cosmo Así como Oye yo Compré esa Cuando nos las van a mandar Y yo No sé Cuando terminen Las dos versiones Tiene que pasar Un año Para que terminen Las versiones Del escenario Y otra vez Oye ya acabaron Las versiones Del escenario Ya me lo van a mandar Y yo No Porque no han acabado Los vinilos Los hijos de la chingada Entonces es como Sigo esperando Mi versión De Scott Pilgrim Por el Porque no han acabado El vinilo Así de simple Pero Que raro Porque por ejemplo Robert de VG Él ya tiene Esa edición De conciertos Sí Pero es que No mandan Pero como Su pedido Está con El LP No me lo van a mandar Hasta que tengan Lista El vinilo Pero Cuando llegue El vinilo Lo voy a estar Presumiendo Porque no lo van a tener Excelente Grande El vinilo De Scott Pilgrim Grande Ana Managuchi Viva Ana Así es Así es Así es Esto De Cruzar Y pedir Cosas Por Por el mundo Internet Pero Ya Ya casi Viene Cronocross Bendito Dios Pero Pues Vamos a Pasar a otra Noticia Porque ¿Se acuerdan Del título De Knack? ¿O nadie se acuerda? Sí La mejor exclusiva De Playstation Nadie dijo Nunca Está chido Pero No tiene Gran cosa ¿Pero por qué Knack? ¿Qué me tienes Que decir De Knack? A ver Tú Edi Tú Dime ¿Qué me tienes Que decir Que Knack? Pues ya habíamos Empezado a platicar Sobre que Posiblemente Se vengan Grandes noticias De Sony Esta semana Ya lo platicaremos La próxima semana Dentro de que El Xbox Game Pass Dentro de que El Este Que si Van a tener Un servicio De streaming Que si no Que según Ya esta semana Van a anunciar Lo que es Project Spartacus Que es todo Alrededor de ese Servicio de streaming ¿No? Según Ya lo estaremos Viendo Pero Pero Este Como lo dice Michael Olvídense Completamente De eso Porque una de las Mejores exclusivas De Playstation 4 Creo que fue Cuando salió Play 4 Ajá Fue de lanzamiento Lanzamiento de Play 4 Y del cual se volvieron Fue Knack Este Un videojuego Que Vaya Era lo que Podría ser Una nueva Este Una nueva Mascota Para Para Sony ¿No? Y fue Bastante Bien Recibido Por ahí De Este Con Reviews Del 70 80 puntos Tuvo una Segunda edición Tuvo una Segunda entrega Hace quien Sabe cuánto Y Sony se olvidó Completamente De él Porque seguramente No vendieron Nada Verdad En la segunda Entrega Lo que sucede Es que En Gematsu Se enteraron O dieron a conocer Que Llenaron un Trademark Para Knack En Japón Que fue llenado El marzo del 2019 Y que de acuerdo Este Con cuando Lo como Aprobaron Fue por ahí Del De ayer O antier Que Ya tienen El Trademark Después De Todos los Pasos Y demás Que es lo que Pasa Que nadie Sabe Que es lo Que va a Hacer Porque Nada más Dice El Trademark Knack Y listo Y las Palabras Knack De logo Este Pero seguramente Lo que más Apuestan Todos Es que Vaya A ser Algún Remake O Este Colección Para los Títulos De Playstation 5 Porque Realmente No Esperaría Un Este Reboot O Un O Una Tercera Entrega Yo creo Que primero Van a Tentar las Aguas En Play 5 Como Con una Colección O algo Este Antes De lanzar Un juego Que es lo Que se Hace Todavía Más Extraño De Todo El Año Pasado En Primavera O Por ahí De Mayo Creo que Este El Estudio De De NAC Sonny Japan Estudio Fue Delistado De Desaparecido De la Página De Sori Y Todos Ya No Entendieron Si Seguía Ahí Si Este Si Seguía Trabajando Si Este Lo Vendieron Si Lo Deshicieron Que Después Este Dijeron Que O sea No Desapareció Lo habían Transformado En Tim Asobi Que Fue Lo Que Hicieron Este Los Juegitos De Astrobot El Mismo Estudio Entre Comillas El Mismo Estudio De NAC Y No Se Que Tanto Desmadre Hicieron Dentro De Sony Cuando Se Transformó Pero Lo Importante Es Que NAC Podría Estar De Regreso Hoy Ha Ganado El Gaming Señores NAC Podría Estar De Regreso No Lo Jugué No Lo Jugué Pero Por lo Es Un Plataformero Sencillón Lineal Tiene Una Idea Interesante De Que Este Personaje Que Justamente Se Lama NAC Se Hace Más Grande Conforme Va Absorbiendo Piezas De Sus Enemigos Está Divertido Pero No Es La Experiencia Que Dirías Wow Y Fíjate Que Ahorita Que Lo Pienso Y Como Lo Mencionas Si Hacen Algo Para Play 5 Si Podría Aprovechar Pues Lo Que Es El Dual Sense Como Ya Lo Hemos Hablado En Las Reseñas Pero Quién Sabe Si Sea Un Juego Que Todos Quieran O sea No Fue Como Muy Bien Recibido En General Un Público Muy Específico Si Lo Llegó A Querer Y Si Justamente Tal vez Sea Como La Idea De Intentar Recuperar La IP Antes De Que Se Pierda Por Esta Parte De Japan Studio Que Justamente Ya Lleva Un Año De Que Se Anunció Su Desmantelación Así Que Quién Sabe Que Sea Pero Si Es Eso Tal Vez También Podría Ser El Servicio De Playstation E Igual Ambos Anuncios Podrían Venir Acompañados Entonces Habrá Que Esperar Si Estos Tantos Rumores Que Se Han Dado El Fin de Semana Se Vuelve En realidad De Las Bondades Del Dual Sense Y Que Comúnmente En tus Reseñas De Michael Casi Siempre Hablas Bastante Bien De Lo Que Es Este Este Periférico El Control Si No mal Recuerdo Creo Que Precisamente Hoy Salió Una Nota Bueno No Acuerdo Si Hoy Buena Semana De Que Es El Un 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 De Acuerdo A Una Especie De Encuesta Torneo Ajá Que Es El Mejor Control Actualmente A Través De Una Dinámica De Los BAFTA Que Pues Justamente Lo Cataloga Como El Mejor Control Hasta Ahora Que Estuvo Raro Muchos Consideran Porque El Control Del Play 2 Le Ganó Al Xbox Elite Entonces Dicen Que Eso Como Que Ya está Medio ¿What? Si Yo no juego Con el Playstation Unico Pero No se Mal Creo Que Si Está Vaya Creo Que Está Bien Porque Se Basaron En El Control De Xbox Para Hacerlo Este Entonces Ok Tal vez Tiene Sentido Que Lo Mejoraron Y Por Todas Las Chingaderas Que Trae Sale Mejor ¿No? Si Pero Después De Eso Si Pondría El Control Elite Es Dios Si También Es Muy Bueno En Es Fíjate Yo Pondría Creo Que El Control Que Más Me Ha Gustado Es El Del 360 O sea Creo Que Es El Que Mejor Se Ha Comodado A La Mano No Soy Tan Partidario Del Como Tal Del Xbox Como Lo Saben Pero El Control Se Me Hace Más Cómodo Que El Incluso Que El One Y Choco De Ah Si Pues Yo Digo Que El Kinect Así Que También Esa Fue La Crítica Fue Así Como De ¿Quién Hizo Andale Piénsenle Mijos Antes De Que Se Quejen Si Kinect For The Win Así Es Pero Después De Este Probable Cultural Sigamos Con La Siguiente Noticia Porque Si Recuerdan En Algún Podcast Comentábamos Que Que En El Título De Fortnite Iban A quitar Temporalmente Lo Que Vendría Siendo El Sistema De Construcción Y Y Muchas Fueron Felices Con Bueno Ahora Si Opiniones Pero Si Yo También Concuerdo Realmente Cuando se Construye Yo Ni Quiero Tocarlo Pero La Gran Pregunta Es Independientemente De Que Si Ustedes Aman O Odian El El Esquema O El Sistema De Construcciones De Que Y Cuando Va A Volver Este Formato Ya Clásico Pues Dependiendo De De Que Tanto Les Gusta o No Pues Resulta Que Que En Base A Un A Un Reconocido Data Miner Eh Parece Ser Que Eh El Sistema De Construcción Nada más Iba a Desaparecer Como Por Nueve Días Entonces Estamos Hablando Que Para El Día De Mañana Que Es 29 Marzo Eh Ya Va A Empezar A Regresar Lo Que Es La La Característica De Construcción Obviamente Digo No Es 100% Real Eh Porque Digo Son rumores Pero Digo Si ya es Reconocido Este Data Miner Es muy Poder Que Vaya A Suceder Entonces Si Ustedes Quieren Seguir Disfrutando De Este Entorno De Fortnite De Balazos Pero Sin Casas Entonces Aprovechen Porque Ya se Les va A acabar Ya van A empezar A construir Edificios Y van A tener Que Escalar Para Matar Alguien Cuando Mantar Era tan Fácil Como Disparo Me da risa Porque estuvimos jugando Varios amigos juntos Y era Victoria Tras Victoria Tras Victoria Tras Victoria Tras Hasta El juego Creo que Le mandó A uno De Un amigo Le puse Oye Estás sintiendo Que es muy Fácil Para subir Los De Nivel Sientes Que las Partidas Son muy Fáciles Muy Difíciles O bien Y le puso Super Fáciles Y ya Después Nos empezaron A subir De Nivel Pero Aún Así Quedamos Top 3 Casi Todas Las Y justamente Creo que Epic Ahí es donde Ya encontró Cómo Revivir El juego Porque Creo que La crítica Siempre De aquellos Que Detestaban El juego Era esta Parte De la Construcción Que no Puedes Enfrentarte Al rival Porque Ya después Ves el Rascacielos Y es como De no Ya Mejor me Desconecto Yo solito Pero Cuando Anuncian Este modo Sin Construcción Streamers De Call of Duty Streamers De Apex Streamers De cualquier Juego Que me Menciones Se fueron A Fortnite Aunque Jamás Lo habían Tocado Ni una Sola Vez O Que Ya Lo habían Dejado Por lo Mismo Entonces Era Ya el Momento De que Epic Si Quería Volver A Poner Su Juego Relevante Que No Ha dejado De Serlo Introdujer Este Modo Tal Vez Se tardaron Demasiado Pero Al mismo Tiempo Es El Momento Ideal Entonces Fue Un Gran Acierto Bienvenidos Ojalá Que Ya Quede Como Instalado Como Opcional O Temporal De vez en Cuando Porque Es una Buena Opción Para los Que Odien Construir Para Construir Mejor Me voy A Minecraft Vamos A Minecraft Vamos A hacer Casitas Y Ya no Hay Noticias Por Cierto Si Todavía Una Noticia Más Choco Este Porque Se Anunció El Día De Ayer Antier Netflix El estudio De Cine Entretenimiento Streaming Lo que sea Recién compró Su tercer estudio De desarrollo Que es Boss Fight Entertainment Con el estudio Recordando Que Previamente El primer estudio Que compraron Fue Night School Studio Que son los Que habían Hecho Oxenfree Titulazo Si no lo han jugado Después habían Comprado Phoenix Y luego Estudio Next Gamers Y Al día De Ayer Antier Compraron Boss Fight Entertainment Que es un estudio Que se Construyó En 2013 Y que Consiste De Varias Desarreadores Que trabajaron En algún momento En Age of Empires Old Republic De Star Wars Halo Wars Y Que son Los que han Hecho Títulos Free to play Para celulares Obviamente Porque es lo que Está apuntando Netflix Como Castleville Dungeon Boss My Vegas Bingo Y Kingdom Boss Ok Jueguitos Bastante simples De enfrentamientos Uno contra uno De estos tipos Como de Ah tengo mi equipo De personas Y le pegas al de enfrente ¿No? Este Entonces Bastante interesante Que Netflix ya tenga O ya cuente Con cuatro estudios Obviamente Todos enfocados En lo que son Desarrolladores de móviles Y de acuerdo Con Con el fundador Del estudio Están muy contentos De haberse unido A Netflix Porque es una Plataforma Que está Ofreciendo Juegos Sin anuncios Parte de la Suscripción Y nos Permita A nosotros Desarrolladores Enfocarnos En hacer un videojuego Bonito Y que nos divierta Sin que nos tengamos Que estar preocupando De cómo lo vamos a vender Que al final del día Es la primera Principal preocupación De todos los desarrolladores Voy a hacer esto Pero cómo lo voy a vender Además de eso También comentaron Por parte de Netflix Que siguen construyendo O siguen apenas Poniendo los cimientos De lo que es El ¿Cómo se llama esto? La plataforma De videojuegos De Netflix Así que ¿Qué más Se puede venir? No sé ustedes ¿Qué estudios De videojuegos Les gustaría ver? Pues Ay Ahorita Digo Principalmente No soy Como asiduo A A lo que son Videojuegos Móviles Entonces Realmente Ni siquiera Yo soy como El target Para Netflix Digo Y digo Principalmente Digo Qué bueno Que esté comprando Estudios Pero hay que ver Cómo va a ser La propuesta Al final de cuentas Y Y si va a ser Redituable O no Que tal vez El catálogo Sea muy Muy Escueto Y digo Va a ser como Un añadido Extra Para Para Las familias Que tengan Netflix Pero tal vez No No sea tan Relevante Para el sector Ya del gaming Pero Esa es como Mi Mi opinión Tú Michael Si quieres Juegos móviles Pues es que He visto los juegos Que tiene Y es normal Que no tengamos Megaproducciones Creo que no está mal Para que también La gente se entere De que si hay juegos De Stranger Things Por ejemplo Pero Pues si se me hace Algo muy raro Porque Creo que Siempre van Enfocados A esta Mecánica De Ofrecer el servicio Por el que te están pagando O sea Sería raro Que Un ejemplo Raro Game Pass De repente Meta más Servicios de streaming Y ya lo he estado haciendo Y que justamente Si lo aprovechan Meses de Disney Plus Ahorita está el de Paramount Plus Por la serie de Halo Pero No es como que De repente te diga Ahora ya puedes rentar A través de Game Pass Películas Es como Ok O sea Está padre No dudo que haya gente Que lo haría Pero pues es que El servicio Lo estás pagando Por juegos Entonces Es una buena oportunidad Tal vez Nos sorprenda Porque creo que Es lo más bonito De la industria Que te sorprende Pero Es raro De primera instancia El tiempo lo dirá Nuevamente Está bien ¿Hay otra noticia? Sí Una rápida Recuerdan que Hace una semana Les estaba hablando De que Gran Turismo Tuvo Un severo problema De que incrementaron Todo y que los servidores Se cayeron Sí Bueno Pues justamente Polyphony Digital Y su creador Ya respondieron Por todos estos errores Y por todos estos detalles Y lo hicieron Para mejor Después de que También en esta semana E incluso después De la última actualización Que ya permitía jugar El juego sufrió Un severo review bombing Y nuevamente Por fans de Playstation Y del mismo juego Así como bastantes críticas A través de redes sociales Y sus foros En compensación Por todo lo que pasó El jueves en la madrugada Cayó una actualización En la que Ofrecían unas disculpas Sobre lo que habían hecho En los cambios del juego Que invitaban A que los jugadores Se mantuvieran atentos A lo que iban a llegar En cambios al título Y también ofrecieron Las siguientes cosas Cambiaron el sistema De recompensas Y ahora te ofrecen Mayores cantidades De crédito Y mayor experiencia O cumplimiento De normas Al momento de estar jugando Varias carreras En un día Se añadió La posibilidad De que pudieras Vender autos O sea tú puedes Tener varias veces Un Mini Cooper Por ejemplo Y puedes venderlos todos O puedes vender uno O puedes vender algún color O alguna edición Etcétera, etcétera Y también te devuelven créditos Y lo más importante Es que todos aquellos Que sufrieron una afectación Recibieron un millón De créditos gratis Justamente para compensar Estos errores Así que Todos los que sufrieron eso Y me imagino Que también los nuevos jugadores Van a poder recibir La misma cantidad Con estas mejoras Implementadas Así para poder Enmendar sus errores De ese día ¿Y cuáles son los que alcanzan Para un bochito O para qué? Pues para un vehículo Grand Prix Que si llega a costar Hasta un millón O un Lamborghini Que también justamente Arreglaron el precio De los autos Y ya no son tan exorbitantes Sí, nuevamente Los hay muy caros Pero tampoco es Nuevamente Comprar autos Diseños de futuristas Para carreras sencillas De eso También lo tienes Que ir obteniendo Pero las recompensas Mejoraron Así que También ya no está Tan difícil hacer eso Así que Pues el juego Ya recibió nuevamente La aprobación del público Es momento de esperar A ver que estos cambios Se mantengan Y que sean para mejores Y sobre todo Si quieren hacer este juego Como servicio Que siga ofreciendo Buenas cosas Así es Es bueno cuando Las empresas Recapacitan En sus errores Y hacen ajustes Ahora sí que Siempre estás A buen momento De parchar O implementar Alguna mejora En una En un nicho De oportunidad Que tengas Y qué bueno Que lo estén Recapacitando Y pues ahora sí que Todos los Fanáticos Del título de carreras Pueden regresar A gusto Felices Y darle Otro vez A esto De las carreras Pero pues Vamos a pasar Y vamos a hacer Una reseña La duorreseña Porque sé que Mucha gente Quiere duorreseña Y las ama Pero no Esta vez Choco Detente Ah no Pero esta vez Pues La La fortuna De estar En semáforo Verdes Que Bueno Entre comillas Es que podemos Ir Regresando A las actividades Diarias Como Como quisiéramos Y han pasado Varios años Que Que nos hemos Estado Alejando De Eventos De prensa De eventos En general Y pues Lo bueno De esta Nueva normalidad En la que Estamos Regresando Es que ya Se están activando Varios eventos Y por ello Este Vamos a platicar Un poquito De De una Conferencia De prensa Que Tuve la fortuna De que nos invitaran Que es Hablar De una Saga Emblemática Que Desimbró Nuestros Nuestros Ayeres Y que Ahora vamos a tener La fortuna De De escucharla Pero Bueno pero tienes que Cantar Choco Tienes que cantar Ya no se que mas dice Porque nunca me gusto Sa cancion Prefiero Haré el paso Del yoga Ah nomás Salí Guayalito A ver Edi Cuéntanos mejor Algo mas Si pues Fíjate que La semana pasada Fuimos Ni mas ni menos Que a la Presentación De El primer Concierto Sinfónico Oficial De Los Caballeros Del Zodiaco Pegasus Fantasy A Symphonic Experience En México Que se llevará a cabo Ni mas ni menos Entre Las organizaciones De Love Japan Live Events Distribuidora Animexico Y Artworks Entertainment Love Japan Es una de las Tal vez mas conocidas Por todos los Fans De aqui de Mexico Porque Es la que Hasta hace poco Se Encargaba De traer Todas las películas De animación japonesa A México Digo hasta Hace poco Porque Lamentablemente El que Crunchyroll Se uniera A Sony Creo que Les ha traído Muchisimos Les ha quitado Muchisimo negocio Pero Lo han sabido Compensar De buena forma Presentándonos Este magnisimo Evento Que se llevará a cabo Ni mas ni menos Que el 3 de septiembre Del 2022 Ok Que es lo mas extraño O lo mas interesante De esto El concierto Como lo decías Se iba a realizar En 2020 Este Previo Cuando anunciaron La pandemia En marzo Pues se tuvo Que posponer Y para 2020 Ya llevaba Como dos años Y medio De producción El evento De planeación Afortunadamente Y nada mas Porque Todos los que están Detrás de Son super fans Y quieren hacerlo Este evento Lleva 5 años En producción 5 años Intentando hacerse No se pudo No se pudo Como te digo En 2020 Y lo tuvieron Que posponer A 2022 Única fecha En la arena Ciudad de México Ok Los bonetos Empezaron la venta A finales Tercera semana De abril Todavía no hay fecha Especifica Y variarán Desde los 700 pesos Hasta los 3,900 Que no se me hace Tan caro Considerando Que las mas caras Las de 3,900 Serán paquetes VIP Que ahorita te voy a platicar Más o menos Que traen Habrá 8,000 boletos En modo general Más 2,000 boletos En este VIP VIP Ok Hasta aquí Vamos bien ¿No? Si, si Ahora Ok Me gusta Caballeros del Zodiaco Pero tal vez Se perdieron De la X cantidad De películas Y sagas Que sacaron después Tal vez no vieron Los cambas Tal vez no vieron Este La última animación Que salió No importa Porque el concierto O el repertorio musical Que abarcará Este concierto Ahí te va choco Uno La saga del santuario La clásica Que todos conocemos Las 12 casas Si Vamos bien Vamos bien La saga del santuario La saga de Asgard Que tal vez no es una de las más conocidas Pero hay muchos fans Que vieron en su tiempo Santuario De ahí se siguieron a Asgard Y de ahí siguieron a Poseidón Y luego Saga de Hades Este Traerá la saga de Asgard Tendrá Canciones De las películas De Los caballeros del Zodiaco Y la reencarnación De Elis Diosa de la guerra Los caballeros del Zodiaco Y la gran batalla De los dioses Y los caballeros del Zodiaco Contraatacan Películas de los años Finales de los años 80's Entonces realmente está hecho con música para los fans de antaño Los que vivieron originalmente en lanzamiento Y tal vez los millennials que lo vieron pasar en cierta cadena televisiva De un número mayor a 6 pero menor a 8 Anumá 6.3 Porque Porque aceptamos Creo que todos los que Creo que la gran La gran Parte de gente que conoce a los caballeros del Zodiaco Es porque lo veía en los domingos Si o no chico ¿Tú cuándo lo veías caballeros del Zodiaco? Pues si no mal recuerdo Creo que eran los sábados ¿Los sábados? No me acuerdo si eran sábados amigos Pero Este panel de De anime que se acaban en las mañanas Y te decían Hoy nos vamos a aventar toda la saga de Hades Y tú Sobres Pero sí Va a tener canciones de la saga de San Antonio La saga de Asgard Y las tres películas Van a ser alrededor de Este 40 temas de la saga Contará con más de 80 músicos en escena Entre la ¿Cómo se llama? La fila armónica Bueno no es fila armónica La orquesta Perdón La orquesta Tendrán un grupo de rock Para también canciones como por ejemplo El tema de Pegasus Fantasy Que es un poco más rockerona Además de otra adaptación Que por ahí mencionaban Que no me acuerdo muy bien Y no solo eso Sino que también Lo interesante de este evento Es que es el primer evento En Latinoamérica En ser Trabajado En ¿Cómo llamarlo? Oficialmente Con Toei Animation Que como muchos sabrán Son los encargados De De haber hecho Este Todo lo que fue De caber De los años Y esto les permite Utilizar Los videos Originales De 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 la serie Para acompañar Las canciones Entonces Se da todo un espectáculo De sonido Con visuales Importante Oficial Que Les va a permitir Hacer todo esto ¿No? Este Además de esto Va a Asistir Se me fue el nombre Ahorita Te lo busco Porque lo tenía por aquí Tenía por aquí Mi thread De todo Lo que contamos Ese día Que Salió El evento Este Ya lo encontré Además de esto No solamente Van a ser músicos Sino que también Tienen De invitado O también Te estará participando El Cantante Este Mau Mauro Mauro Mendo Que es el Intérprete Oficial De la música De Saint Seiya Para Para Llevar a cabo Para estar cantando Ahí las canciones Originales Y que canten Un poquito mejor Que tú Choco Un poquito Un poquito Pero me esforcé mucho Le echaste feeling Que es lo importante ¿No? Además de esto No solamente es como La experiencia musical Sino va Nos mostraran Que iba a haber Como todo un escenario Iban a montar Este Pues para que se viera Más o menos Como El Este Reloj De las doce casas Y la estatua Los pilares Y que iban a ser Muchísimo Se veía muy bonito Todo lo que Prendían hacer Y no solamente Es un signo Que también Para los grandes Fanáticos Tendrán a la venta Un par de cosillas De merchandising Oficial Obviamente Que van a incluir Este Tazas Libretas Un par de playeras Unos folders Laminados No sé cómo son Los folders Laminados Pero Los folders Laminados Que se ven padres De De caballeros Del zodiaco Pin Pin conmemorativo Con el Con el logo Del caballero Del zodiaco Y además Te lo platicaba Ahora Boletos De 3900 Que son 2000 Entradas VIP Que van a incluir Una swag bag Es decir Una bolsita Con Cosas del evento Que incluirá Un folder Laminado Un pin Conmemorativo Exclusivo Es decir Solamente Hay 2000 Pines de eso Porque solamente Están hechos Para los VIP Así como una Este Litografía Limitada A 2000 Ediciones Con certificado De autenticidad Diseñada Por Michi Ymeno Que para los Grandes fanáticos Michi Ymeno Es la artista Y diseñadora De los personajes De caballeros Del zodiaco Ok Entonces Es más o menos Lo que tendrán a la venta Y lo que podrán disfrutar ¿Quiénes van a llevarle a cabo La música? La gran parte De la música Va a ser llevada a cabo Por Orquesta Sincrofonía Que este Que es una orquesta Que ha estado Bastantes presentaciones En este tipo de eventos Porque se ha presentado En conciertos Como Pixar En concierto La música de Pixar Conciertos del Rey León Y demás Este Eventos de este estilo ¿No? Además de eso Va a estar acompañado Por una banda de rock Dirigida por Alonso Magaña Y otras personitas Que todavía No nos cuentan Porque tienen Muchas sorpresas Detrás Como te platicaba Iba a estar Mauro Enmendo Que va a cantar Los openings y endings De Pegaso Fantasy Blue Dream Soldier Dream Y Blue Forever De las diferentes sagas Y de Pegaso Fantasy Que tal vez Lo reconocerán Porque era la canción Que ya no era la canción De los héroes Toda rara Y además de eso También tendrán Una orquesta Dirigida por Rodrigo Cadet Que ha Este Trabajado Como lo platicábamos Con sincrofonía En Pixar en concierto Rey León Además de Este Hacer también Varios conciertos Conjunto En el Cenart En este Ha trabajado Con la Sinfónica Nacional Y la del Politécnico ¿No? Entre muchas cosas Entonces Realmente está Muy interesante Todo lo que plantean 3 de septiembre Del 2022 Boletos a la venta A la tercera semana De abril Todavía no hay fecha Y muchas sorpresas Por esperar Mientras estábamos En la conferencia de prensa Debo decir que Yo realmente no tenía Como que muchas ganas De Ah sí Sí me gusta Caballos de Oceacos Y tengo figuras Y fui fan En algún momento Pero pues no soy mucho De este tipo de conciertos Es como de Como que De todas las músicas La del anime No soy de la más fan Pero todo lo que es Este La gente De Love Japan Que principalmente Por ejemplo A quien conocemos Es a Kika Que este Como les comentaba Es la que se ha encargado De traer todas estas películas De anime A través de los años A Kika A este A la gente De De anime México Y demás Nos Lo hablan con tanta pasión Diciendo Güey ya por fin Se va a hacer esta madre Y le estamos echando Un chingo de ganas Y luego pasan a hablar A Mauren Mendo Y dice Güey estoy súper emocionadísimo Les voy a meter Todo el feeling Y Rodrigo Cadet También dice Güey también Yo fui fan De este De caballeros Del Zayaco Lo queremos hacer Con todo Y se ve que tiene Tanta pasión Todos los organizadores Que me la contagian Y yo como Tengo un chingo De ganas De ir ahora Los que han tenido La oportunidad De conocer Esta Kika Digo Todo lo que es El proyecto De Konichiwa Love Japan Y Tadaima Está muy involucrada Con Con esta Corriente De la animación Y Y es bueno Porque Sabe Realizar las cosas Digo Ya tiene sus años De experiencia Y como comenta El buen Eddy Tienen la pasión O sea Que si está Buscando Lograr Hacer algún cambio En lo que es En la industria Aquí en México Y que bueno Que aporte Con un granito De arena Y pues ya Hablando Del concierto En particular Por lo que Me Quiero entender Es Mientras está La La orquesta Tocando Van a pasar En pantalla Lo que es Las escenas Ay Tiene mi cámara Lo que son Escenas De 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 la animación Para que Como lo que hicieron En el trabajo De Pixar Si no Si no Tal vez La diferencia Es que no solamente Es acompañamiento Como para que sea bonito Sino de acuerdo Con los organizadores Va a ser toda la experiencia En conjunto Ok Y por eso Es como que lo destacable De que estén trabajando Con Toy Animation Porque tienen Todos los Este Permisos Para usar Los oficiales Pues ahí está Entonces Que bueno Que nos empapaste Un poquito Con este evento Porque ya Para Los que Crecimos Con esta Animación Pues ya puede ser Un Algo muy bello Porque es muy difícil Comentárselo Aquí en un podcast Pero cuando tienes Pero cuando tienes La oportunidad De ir A un concierto De orquesta O de sinfónica Te hace vibrar La sangre Y más Cuando ya Es en un rubro En que Que te apasione Llámese animación Películas O videojuegos Cuando lo llegas A oír en vivo Por orquesta Es cuando ves Todo el talento De los músicos Y dices Voy a llorar Como cuando llegué Con el tema De Chrono Cross Ahí nada más Para este Echar la Sale la idea Ahí me acuerdo Cuando hace Cuatro años Fuimos a E3 Y tuve la oportunidad De estar en el evento En la primera presentación Del The Kingdom Hearts Ahí estaba chillando Así como Este Y después se llevó a cabo El The Final Fantasy Y también Entonces este Sí Este tipo de eventos Está muy bien hecho Este Y se ve que le van a meter Muchísima pasión Neta quiero ver Que tan rápido Se venden los boletos Porque este Creo que si Esa va a ser Una experiencia Muy buena Así es Entonces Ten pendiente A las páginas Oficiales Para Para ver En que momento Se libera Lo que son los boletos Y puedan adquirirlo Y ya nos cuentan Como les fue Y ya Y si en algún momento Nosotros asistimos Pues ya También les contaremos Que tan bonito estuvo Así que Pues eso fue De Del evento De la conferencia De prensa De Pegasus Fantasy Y ahora vamos a hablar De otro evento De tintolería Ah verdad Que dijeron No Este No de Que hubo este fin de semana Hubo algo particular No Ya terminamos Bueno Ay acabamos temprano Que bueno Ah verdad no es cierto No es cierto Que dijeron Ya se quieren ir No Pues fíjate que se llevó a cabo El evento Que antecedió a la pandemia Este Porque aún recuerdo Cuando en esa En marzo Todos decían Es que la pandemia Es que no sé qué Y dijeron Chico a su madre Ya que se haga el evento Si yo acabo Este Marzo Este Veinti Que Veinticinco Veintiséis Veintisiete Ajá Veinticinco Veintiséis Veintisiete De marzo Ni más ni menos Que la mole Del año Dos mil Veintidós Celebrando Creo que están Celebrando el veinticinco Aniversario Pues A finales del año pasado No me acuerdo Cuando fue Pero veinticinco Años de la mole Y justo lo que platicábamos Varios Que hay mucha gente Que sigue yendo a la mole Y dice Es que a mí me traían A los cinco años Y Y traigo Tengo treinta años Y sigo yendo a la mole ¿No? Entonces Este Veinticinco Años De la mole En Que se cumplen Y Creo que lo más bonito Es De regreso En el World Trade Center Este Porque a lo que a muchos Se les complicaba Era que Que se llevaba Que se llevaba al cabo En el evento Centro Banamex Y era como Wey Llegar al centro Banamex Está horrible Es carísimo Es este Si tienes que llevar coche Lo que te gastes En estrenamiento Si quieres llegar En camión Que Dios te bendiga Y no te vayan a saltar Y demás ¿No? Pero verlos de regreso En este En el World Trade Center Creo que es una de las cosas Bastante buenas Y Se dio a través de tres días Que Debo decir Me sorprendió No esperaba No esperaba Que hubiera tanta gente Para nada Esperaba La cantidad de gente Que iba a asistir Y yo dije Ok Pues este Las ediciones pasadas La Ambole Basal Y demás No tuvo tanta presencia Como Como esperaba Pero para este Para esta entrega Estuvo llenísimo Los tres días No sé tú Michael ¿Cómo viste gente? Sí Era de esperarse De que Hubieran las medidas Necesarias Y que tal vez Uno tuviera Como miedo O duda De ir Y el viernes Pues también Es un día Ya tranquilo Vaya También estamos regresando A las actividades De trabajo De escuela Y todo Y sí hubo Su buena cantidad De gente El sábado Sí fue el día En el que más se llenó Y literalmente A las Once de la Diez de la mañana Diez y media Lo que pasa Es que estoy apoyando Una amiga Que justamente Fue invitada En su mesa Me comentó Que los dejaron pasar Antes de la hora oficial Que eran las diez Entonces La gente empezó a llegar Y eran fácil Ya diez y media Y ya había demasiada gente Al menos eso En la zona de cosplay Entonces sí Hubo bastante gente El sábado El domingo Ya estuvo un poquito Más tranquilo Pero creo que fue En la noche Cuando cobró más fuerza Incluso en su hora de salida O sea Yo fui el domingo Fue a partir Como a las tres de la tarde Si eso es que hubo Menos gente No me imagino Como estuvo Los otros dos días Porque De todos modos Yo los sentí lleno O sea No al punto De que era Insoportable De que no podías caminar Pero sí había mucha gente Y me alegro ver Que estuvieran Paseando por todas partes Y no solamente eso Sino que Ahora fueron dos pisos Este O volvió a ser Como que la muele En grande Tal vez Si hay falta Todavía expositores grandes Que en algún momento Recordamos Tal vez Todavía nos falta Bandai Este Nos falta Xbox En algún momento Estuvo Creo que también Sony No me acuerdo Hace años Tal vez la presencia De videojuegos Ya no está tanto Me acuerdo que todavía En la última muele Hubo incluso un estudio Uno de indies De estudios independientes Mexicanos No hubo tanta presencia De 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 videojuegos De videojuegos Este año Pero aún así La gente Estuvo bastante presente Y creo que Hubo bastantes actividades Para todos No mientas Edi Te vi huyendo Con una mona china De Genshin Impact Porque ya llevó Ah cierto Es que sí Hubo de videojuegos Pero Genshin Impact Creo que fue El único ganador De esa noche El único presente De videojuegos No sé realmente Sí Tuvo un stand De la mole Literal yo Fangirlié Por el stand De la mole Porque este Primero está la Paimon En Lego Y dije Ah bueno En bloquecitos Y dije Ah wey que chido Llego al stand Y Hace mucho que no juego Genshin Impact ¿No? Pero Este Una He de decir Que sí tienen eventos Muy bonitos Que organizan Dentro del juego Llego al stand Y veo El arco De Inazuma Y todo Ay wey que bonito Este Las fotos y demás Y me volteo Y veo que este Tienen el ¿Cómo se llama? El Cartel Como este cartel Donde ponen los deseos Y es que había un evento Basado en los eventos de Japón En la cultura japonesa Donde escribías tú Un deseo Y lo Te decía en el juego Escribe un deseo Ah pues quiero que Se me cumpla esto Ok Mándalo Ahora vas a recibir Un deseo de alguien más Y los puedes leer ¿No? Este Ah tal persona deseó Que le saliera tal personaje Tal persona deseó Así lo que sea Que desearan Y ya los ibas viendo Y le podías dar Así como Ay sí Que le dé más suerte Una madre Si no me acuerdo Que consistía Pero era muy bonito El evento Porque había gente Que si metía Este Me metía cosas muy bonitas Y entonces Llegó a la mole Y vio que están Haciendo el mismo Evento en persona Y todos están Escribiendo sus deseos Y yo Wey que bonito Neto eso fue lo que Más me gustó De toda la experiencia De Genshin Impact Este también Trajeron contenido oficial Y dije Voy a comprar Y llegué Y me dijeron Que crees carnal Llegaste el último día Ya está todo vendido Y yo Ah pues fíjate Que te vas mucho A muy lejos Entonces no pude Comprar nada oficial De Genshin Impact Vía muchísimos cosplayers Y también debo decir eso Que muchos cosplayers Iban de Genshin Impact Había muchísima gente De Genshin Impact No solamente los oficiales Sino muchísima gente Disfrazada de diferentes cosas De Genshin Impact Entonces Pues sí tiene Mucha fanatía Cada de Latinoamérica Sí tiene mucho Este De ahí creo que De lo que más vi De un anime A ver Choco intenta adivinar De qué anime Fue el que hubo más Este Disfraces De De esta chica Marín De Hubo un par De que hace Un par De mujeres Que iban de Marín Y creo que como También un par de chavos Que iban del otro vato No lo he visto Pero sí más Lo único Ajá Pero no No era de los que más había Correyes No sé De Demon Slayer Había un buen De banda Vestida de Demon Slayer Y mucha Y lo que me Lo que platicaba Con un amigo Es que me agarra también Por ejemplo Que muchas niñas Van vestidas de Nezuko Pero así Un Madral De niñas Vestidas de Nezuko Y tú dices Imagínate Esto hace 15-20 años De niñas vestidas De su anime favorito No se daba Qué bonito Que cada vez Más gente Está abierta A este tipo De contenido Y demás Entonces Sí vi un buen De gente De esos Sí vi un buen De Cosplays Había cosplays Muy padres Y nada más Para platicar Un poquito De cómo estuvo Organizada La mole Este Estuvo como Otra vez Por alleys O por Alas Había la de los cosplays En el segundo piso Estaban los de los artistas Y eso me encantó Que hubiera un piso Completo para artistas Este Media sala Era de cosplays Y Otra media sala Era como para Venta Hubo mucho De las luchas De la triple A Que me sorprendió Bastante Este Hasta había un ring En medio Como que cada vez Van metiendo Más gente Y demás Hubo de eso Trajeron un DeLorean Trajeron un auto Del Batimóvil Pero de la Serie animada De los ochentos Creo que era Ajá Este Y Michael te contará Más del que hubo En lo que voy por agua Bueno Pues sí Creo que ahí Lo único que sí Tendría que mencionar Es que por ejemplo La zona de artistas Sí estuvo un poco Separada Al principio Había muchísimas dudas De dónde estaba Y justamente Muchos llegaron A preguntar Oye ¿Y dónde está La zona de artistas? Y ya nos terminamos Enterando que al principio No tenían nada De difusión Pero ya Para el sábado Justamente fue cuando Tuvieron la oportunidad De anunciarse bien Y ahí es donde De hecho hubo Muchísimo más gente Bueno En ambas zonas Hubo muchísima gente También podías Comprar tus coleccionables Y tus cosas favoritas Como siempre Pues los Funkos Es la parte más popular Y la más demandada Entonces Si tú querías comprar Un Funko especial O algo Pues Aunque tenías El pequeño defecto De que pudiera estar En un precio elevado Pero pues bueno También por la rareza De estos objetos ¿No? Comics Muchísimos comics Principales representantes Sabes que si se me hizo Muy curioso Choco Que vi un stand De Sanborns O de Sanborns Vendiendo comics Y libros O sea todo igual Inspirado en videojuegos Pero bueno En comics Perdón Pero es muy curioso Ver que Sanborns Abrió su propio espacio Para que justamente Tú pudieras adquirir Con promociones diferentes 3x2 en comics Descuentos en algún especial Etcétera Etcétera Es que en el caso De Sanborns Digo Quien ha estado siguiendo Lo que es Esta franquicia Ya de Casi 10 años Para acá Ha traído Demasiada cantidad De De vendimia De Tanto De comics Y de mangas Que Que hasta No lo podrías creer Si Si le dijera eso Al Choco del pasado De que Oye en Sanborns Puedes comprar tus mangas Pero De hecho Ahí están Las de Scott Pilgrim Si Justo iba a llegar a eso Y debo decir Que la gente Que está en Sanborns O también en Camite Sabía bastante Porque llevo preguntando Oye ¿Tienes descuento En Scott Pilgrim? No Pero si compras todos Te lo vendemos A precio de paquete Y ya Pues es que no quiero todos Porque ya tengo la mitad Solo me falta la mitad Pero ya no ponen promociones Del 3x2 Que era como Compré la primera mitad ¿Verdad? Este Ella le digo Oye Tienes los demás De Brian Lee O'Malley Porque tengo que comprarlo Me falta también De Snot Girl Y me dice No Pero tengo el de Lost at Sea La edición de colección O sea Si se ubicaban A los diferentes artistas Que tenían Y demás Y yo Lo necesito Pero ya no lo compré Porque no tenía dinero Eh Yo también pude comprar De cómics Camite trajo Hace unos años Los cómics De Metal Gear Solid Dibujados por Ashley Wood Que también participó En dos juegos Y a mí me faltaban Varios números Entonces también Pude preguntar Ahí directamente Y ahí en Camite Si respetaron Bueno A menos esa promoción Para cómics 3x2 Y me dieron Un cómic gratis También me dieron Un cómic de Halo Que pues bueno No soy fan Tanto del juego Pero pues tengo De Halo Todo padre Este Y pues igual En el lado de cosplay Por ejemplo Con quien yo estuve Que es la cosplayer Nyxcat Ella fue el domingo Darkane Y creo que fue un día Muy curioso Para los que hicieron Cosplay Darkane Porque había Muchísimos personajes Bueno Había muchísima banda De League of Legends Así vi varios Echoes Vi varias Jinx Vi varias Miss Fortunes Específicamente Miss Fortune Darkane O sea sí vi Pero también Muchísimos personajes De League of Legends Sí justamente También popular Que se convirtió En todo un hit Muchas KDA Iban justamente Con sus presentaciones De lo que era Del video Y pues se unían Para hacer sus grupales El domingo Tuvimos la oportunidad Ya más personal De que nos encontramos Con una Powder O sea no una Jinx Una Powder Y fue como Impresionante ver Que todos empezaban A unir Y empezaban a generar ideas Oye necesitamos Una Vine Necesitamos una Katelyn Encontramos un Jace También Fue muy padre Que justamente Es la sensación De poder Reencontrarte Con las personas Y creo que es lo más bonito Y es lo que comparto Completamente La opinión con Eddy Creo que lo más bonito De todo esto Fue que sentimos Que estábamos regresando A esta parte Que nos emocionaba De algún evento De poder encontrarte Con gente De convivir con gente De los mismos gustos Y bueno A pesar de que si Habían ocasiones En las que no muchos Respetaban pues La distancia O el uso De cubrebocas Pues si se sintió Como un aire También de seguridad O de tranquilidad Realmente yo pensé Que iba a haber problemas Con esa demanda Que no quisiera Ponerse cubrebocas O algo Pero no Si todos tenían Bastante bien Su cubrebocas Todos iban bien portaditos Igual habían cosplayers Que también Se lo quitaban Estaba permitido Para ellos Únicamente Ajá Para fotos Y cosas así Y también pues La creatividad Permitía que pudieran Ponerse su cubrebocas Tematizado Entonces siempre estuvo En su mayoría Protegido y todo Pues si Fue una Una bonita experiencia Que tocó ver Ya igual de primera mano También había muchísimo Artista y creador Mexicano O sea Habían artes Habían posters Habían podcasts De todo tipo De muchísimas cosas Que justamente Ya le daban la apertura A que esta escena Se sintiera Con muchísimo Más fuerza Nuevamente De acuerdo con Eddy El que le digas A estas personas Que iban a Encontrar niños O creaciones Que de repente Surgieron de una tarde De invención Y ahora están Creciendo Y están generando Cosas No te hubieras Imaginado verlo Aquí en algo Que generalmente Se consideraba Como para cierto Tipo de persona ¿No? O cierto tipo De fanatismo Actualmente Ya todos Podemos ver Tantas cosas así Y es el espacio En donde Se necesitaba ver De esa manera Y nuevamente Nuestros últimos eventos De videojuegos O nuestros últimos eventos De reuniones Y así Pues si se sentían Ya muy lejanos Se añoraba Volver a estar ahí Y en esta ocasión Pues la mole Con esa nueva propuesta Que también Agradezco Que hayas ido En el World Trade Center Porque si Correcto Ir al Centro City Banamex Es un martirio Este Insoportable Fue bonito Volver a estar En este lugar En este espacio Con esta gente Sobre todo Y lo disfruté muchísimo Fue muy muy bonito Y muy especial Si creo que Esta En esta ocasión De la mole Creo que Se juntan Varios factores Que ayuda Que haya sido Un evento Bastante Bello Bastante mágico En primera instancia Pues su 25 aniversario Que no No se dice fácil Recordar De Aquella época Cuando uno era En mi caso Este Que tenía Este Que es 25 años 11 años Más o menos Cuando empezaban El auge De lo que vendría Haciendo los eventos Como La TNT Y la mole Que eran los eventos Como cumbre De este tipo Estamos hablando De hace 25 años Y eso es Por un lado Por otro lado Lo efectivamente Lo que comentaban De Del factor De edad Uno iba De chiquito Y ahora De grande Vuelve a ir Y si bien Uno va Evolucionando Campeón De ciertas cosas Hay Esa añoranza De cuando eras Pequeño Y cuando disfrutabas El evento Y con una mayor Madurez Con otro Enfoque Y también La apertura De que Ya no estamos En un momento De De que Ah Sabes que La TNT Y La mole Es un evento De otakus Raritos Sino que ya De unos años Para acá Ya Ya es bien Vista O aceptada O Ya hay mayor Mercado De 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 la gente Que puede visitar Estos Este tipo De eventos Ahora si que Casi Casi Ya uno va Como padre Y va Llevando ahora si A la nueva generación Entonces Por eso El lado De la mole Y principalmente Que teníamos Este sesgo De De pandemia De que no teníamos Eventos Entonces ya son Como las Las salidas Que Antes teníamos Pero ya No las podíamos Disfrutar Pero ya la tenemos Entonces creo que Estos factores Han ayudado Principalmente a que Este evento Haya sido Fructífero Y digo Y en lo personal A mi lo que me gustó Mucho de De la mole Fue la Cantidad De artistas Que tuvieron Porque en otras ¿Cómo se llama? En otras Interaciones De la mole Le inyectaban Mucho A invitados De renombre Internacionales Pero esta vez Hubo demasiado Presencia De artistas Que como comentaba Este Michael De 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 Tanto Mexicanos Como de otras Nacionalidades Pero Fácil Fueron Más de 80 Artistas Que estuvieron Presentándose En En sus Estands Haciendo su material Y artistas De calibre Y artistas Que ya los Ubicamos Ya sea en Twitter En webcomings O en cualquier Otro lado Entonces creo Que esa apertura Se me hizo Bastante Padre De que te Pudieras Tener el Acercamiento Y Y Platicar Con tus Con tus Artistas Favoritos Y Como lo Mencionas También Muchos De los Invitados Ahorita Que Sobre todo De la escena De cosplay También fueron Como en su Mayoría Nuevos O gente Que igual Hace años Tú no Imaginabas Que ibas A ver Y eso Justamente Habla De que Hay una Oportunidad Para que Incluso Quien se Quiera Animar A hacerlo Pues Posiblemente Vea en un Futuro Con Crecimiento Con Progreso Y con Trabajo Pues un Espacio También Ahí Porque Creo que Fue justamente El espacio De nuevas Oportunidades Y de nuevas Cosas Que es Importante Celebrar No No se Cierra Nuevamente La idea De que Encontremos A personas Ya conocidas Y todo En este Evento Pero Siempre Es Importante Darle Espacio A la Primera Vez Igual A la Parte De Artista Ver El espacio Tan Grande Justamente Donde Estaban Todos Ellos Puestos A pesar De que Al principio Te Tanto Talento Y tantas Personas Que son Capaces De crear Cosas Así Y que Nuevamente Son Personas Que Empezaron A dibujar Rayones En sus Cuadernos Porque Les Gustaba Un Personaje Spiderman Batman Superman Y ahora Están Creando Justamente Como Los Grandes Como Los Que Se Inspiraron Entonces Es Un Espacio No Solamente Para La Convivencia Y Para El Reencuentro Sino También Para La Oportunidad Que Todos Crezcan Igual Estuvo Una Conferencia De Doblaje Ahí También Estuvo Este Los Dos Víctor Ugarte Que Es La Voz De Harry Potter La Voz Alfonso Obregón Inclan También La Voz De Kakashi Sensei También Estuvo Dando Conferencia Romina Marroquí De hecho Ella Tuve La Experiencia Más Cercana También De Que Todo Personaje En El Que Ella Hubiera Estado Involucrada O Relacionada Que Bueno Puede ser Anna De Frozen Pero Casi No Hubo Algo De Disney Pero Si Arkane Por Ejemplo La Voz De Bye Se Podían Ir Y Presentar Directamente Con Ella Y Hacían Alguna Dinámica O Alguna Interacción Entonces Eso También Fue Un detalle Bastante Interesante De Su Parte Para Poder Crecer Más Justamente En esa Parte De Artistas Justamente Fue Algo Muy Bonito Y Ah También Estuvo Beto Castillo Justamente Presente Ahí Como Invitado Entonces Si Fue Un Bonito Momento Un Bonito Espacio Sobre todo Para Los Que Estudian O Que Quieren Prepararse En En Ese Rubro Justamente Así Es Y De Casera ¿Pudieron Visitar O Ver Algún Tipo De Taller O Se Le Pasaron El Cosplay Yo No Porque Realmente No Soy Fan De Como Que No No Me Agrade Aparte De Los Talleres Como Que Como Que No Es A Lo Que Voy Pero Está Muy Cool O sea Porque En Algún Momento Vi Un Taller De A lo Lejos De Que Estaba Explicando Cómo Hacer Cosplay Con Impresora 3D Y Te Explicaba Ah Puedes Hacer Esto Y Esto Y Fue Ah Está Cool Pero Realmente No Es A Atención Sobre Eso Si Igual Pues Te Digo Yo Estaba Más Principalmente Apoyando A una Amiga Entonces Era Más Difícil Salir De La Zona Para Justamente Explorar Solamente Eran Momentos Rápidos Pero Igual No Es Tanto Tampoco Lo Mío Creo Que También Hay Otros Lados U Otros Puntos En Donde Puedes Explorar Ese Tipo De Temas Ok Y Si Fueras A La Siguiente Este Al Siguiente Año De La Mole Irías Vestido De Algo O Ya Fíjate Que Por Un Momento Si Pensé Irme En Cosplay O O sea En Cosplay Simple Porque Tengo La Máscara De Watch Dogs De Esta Máscara De Cerdo Y Dije Pues Fácil Me Pongo Un Traje Y Me Pongo La Máscara Y Nada Pues Nada Más Para Echarle El Desmadre No Pero Por Ir Cáles Carreras Ya No Fui Igual A la Próxima Si Hacía Algo Simple Nada Más Por El Mame Igual Si Yo Tengo Planeado Ya No No Solo Por Ahorita Si No Ya He Tenido Como La Intención De Tengo Dos Personajes En Mente Pero Primero Quiero Diseñarlos Y Ya Después Lo Estaré Estrenando Aquí En Reset Si Quieren Igual Pero Ya Será Una Sorpresa Después Porque Si Tengo Planos Así Es Entonces Ya Para ir Cerrando El Programa Creen Que Es Como Un Resurgimiento De De La Mole Que Se Por Reinventar Y Que Regresó Sus Orígenes O O Cuáles Son Sus Conclusiones Ya Finales De Todo El Evento Ojalá Y Si O sea Espero Que Con Esta Mole Porque Hubo Muchos Problemas De Hace Años De Que Los Expositores Dejaban De Ir De Que Tal vez Ya No Era El Evento Que Querían Todos Que Si La EG Es Eventos Y Medio Este Y Por eso Hay grandes Expositores Como Microsoft Como Bandai Y Demás Que Ya No Los Vemos Pero Si Me Me A Que Tengo que Ver Tanta Gente Entonces Creo Que Si Este Si Podría Volver A ser Otra vez El Evento Grande Y Digno Que Conocemos En mi caso Es la Primera Vez Que Asisto Como Tal Los Tres Días Ver La Evolución Y El Proceso De Todo Nuevamente Eso Siempre Lo Mencionaba Con La Pandemia No Cómo Se Sentía Esta Parte De Sentirse Apartado De Los Demás Creo Que También Fue Un Espacio Y Una Oportunidad Para Volver A Sentirnos Unidos Y Demostrar Que Ya No Importa Nadamente Si Te Gusta Tal Personaje O Tal Cosa No O sea Todos Estamos Ahí Conviviendo Por Lo Mismo Y Ahora Más Que Nunca Es Una Gran Oportunidad Para Que La gente Siga Entendiendo Que Este Espacio Es De Convivencia Sana Y Completa Afortunadamente No Me Enteré De Tantos Casos Igual Que El Acoso Se Ha Presentado Mucho No Me Enteré De Tantos Me Imagino Que Si Hubo Si Me Enteré De Algunos Pero No Fue Como El Punto Principal Sobre Todo Que Ahorita También Se ha visto Como Una Especie De Auge Raro También Hubo Casos De Que Alguien Le robaron La Bolsa Y Los Comentarios Es Que Es México Que La Chingada Pero Realmente Lo He Visto En Todas Partes Es Más Por El Hecho Que Son Convenciones Grandes Me Acuerdo Cuando En E3 Abrieron Al Público En E3 El Evento Magno De Videojuegos Se Se Volaron Controles De Xbox Y Había Unos Controles De Edición De Colección Que Se Los Volaron Y Nunca Más Aparecieron Entonces Más Que Es Como Los Peligros De Andar En Un Evento Con Muchísima Gente Y Que Ahí Estar Al Tiro Como También Cuando Robaron Los Controles En Xbox Fan Fest Que Justamente Rápido Yo iba bien Emocionado El sábado En la Mañana Ya Ya Iba Madrugado No Puedes Entrar Con Mochila Déjale En Tu Coche O Me Pero Si Justamente Es Es El Espacio Y La Oportunidad De Cambiar De Que Todos Pueden Crear De Que Todos Pueden Convivir Y Si Fue Una Bonita Experiencia Que De Verdad Espero Que Se Pueda Repetir Y Si Ya Avanzamos Mejor Con Nuestros Cuidados Y Protección Y Que Todo Avance De Mejor De Manera Optimista Pues Que Ya sea El momento En Que Podamos Disfrutarlo Como Lo Hacíamos Antes Va a Estar Tardado Va a Ser Difícil Pero Será Muchísimo Mejor Creo Yo Pero Si Fue Un Gran Evento A Pesar De Todas Las Dificultades Así Es Que Bueno Que Se Pudieron Dar El Tiempo Para Para Regresar A A Vivir Esta Esta Experiencia Que Ahora Si Que Los Que No Tuvieron La Fortuna De Ir Pues Ya Si Hagas Un Tiempecito Para Que La Disfruten Y También Nos Comenten Como Les Fue Pero Que Más Quisiéramos Seguir Platicando Con Ustedes Pero Tenemos Que Ir A Descansar Porque La Semana Apenas Se Inicia Y Pues Vamos A Despedirnos Exacto Dormir Entonces Michael Tus Despedidas Muchísimas Gracias Por Acompañarnos En este Bonito Lonchecito Que Empieza La Semana Pásensela Muy Bien Y Recuerden Que También Estamos En Twitter Resetmx.reviews Nuestro sitio Donde Podrán Ver Reseñas Noticias Y Muchísimo Más Así Que Muchísimas Gracias Y Sigan Jugando Mucho Así Es Muchísimas Gracias Michael Eddie La Pregunta Obligada De Siempre Va Ser Al Hablar La Semana Pasada No Hicimos Porque Estuvimos En El Evento De Presentación De La serie Halo Con Paramount Esta Es Una Joyita Este No Tiene Nada Que Ver Con El Juego Pero Realmente Me Gusto Como Quedó Entonces Vayan A verla Así Es Muchas gracias A todos Los Que Nos Estuvimos Sintonizando En Vivo O A Traves De El Recalentado A Traves De Plataformas Como iVox Spotify Youtube Y Demás Entonces Muchísimas Gracias Y nos Estamos Viendo La Primera Emisión Del Mes De Abril Entonces Ahí Estamos En Contactillo Para Hablar De Esto Tan Hermoso Que Es El Mundo De Los Vijo Así Que Nos vemos Hasta La Próxima Adiós Bye 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 Casten Casten Paramount Casten Cachetada Cachetada